Hola gente de iamubin.com Hoy me encuentro en el barrio Malasaña, más exactamente universidades Así que acompáñenme a hacer un recorrido para mostrarles un piso en alquiler Vale Ya de entrada tenemos la cocina Tenemos bastante espacio de almacenaje, microondas En esta parte también tenemos oculta el lavavajiras Ya tenemos vitro, el extractor Nevera Una mesa comedor Posteriormente vemos el salón, también tiene bastante espacio de almacenaje Espacios muy abiertos Al fondo vemos otra mesa Tenemos dos grandes ventanas con balcón hacia el exterior Y bueno Ya continuamos al fondo Acá pasamos la entrada Al fondo Y tenemos A mano izquierda Un aseo Y ahora sí Continuamos Con La habitación Baño Baño, cantina Y en esta parte oculta tenemos lo que es el armario Bastante amplio Bastante amplio para dos personas también Y dentro del armario Está la lavadora El piso Es continuo por todo Por todas las estancias Y bueno Gente Llega moving Aquí terminamos nuestro recorrido Así que si quieres ver más detalles del piso En la parte de abajo de las fotos Puedes verlas Así que hasta la próxima Hasta la próxima